Estamos muy contentos, la verdad que sí. Estamos contentos por, bueno, por logro personal, pero aparte por representar a San Carlos, ¿no? Hay cierta cantidad de artistas que estamos representando a San Carlos y bueno, para que la gente vaya sabiendo y que San Carlos siempre está bien arriba en el tema de cultura. ¿En esta oportunidad se hizo la selección cuándo? Se hizo este sábado 21, 21 de diciembre. ¿Hay categorías también? Claro, hay distintos rubros. Está solista vocal, bueno, solista vocal masculino, femenino, vocal instrumental, rubro, sí, grupo vocal instrumental y grupo chamamesero. Bien. ¿Vos fuiste en qué rubro? Solista vocal. Solista vocal. ¿Y presentaste qué canciones? Y bueno, te piden cuatro canciones, de las cuales una elegimos nosotros y una elige el jurado. Bueno, yo elegí mi chamameo y he vuelto al río. Y una cueca de José Luis Aguirre, que se llama Pisando Nueve, la eligió el jurado. Bien. ¿Estas las habías elegido con anterioridad la vez pasada o no es la primera vez que las elegiste? No, ya habíamos elegido, el año pasado habíamos elegido la cueca y el jurado eligió, me parece que un chamameo que se llama Volver en Guitarra. Ajá. Bueno, el año pasado no tuvimos esta suerte y bueno, este año se nos dio. Bien. ¿Cuántos había en tu rubro? Diecisiete. Una locura. Diecisiete cantantes. De los cuales, bueno, tercero salió Alberto Resquín de Coronda, segundo salió Facu Segovia de Desvío, que integra un grupo que se llama Matilderos. Ah, sí. Donde, bueno, yo también estuve un tiempo participando con ellos, donde está Carlito Peralta, Luis Vallejo ahí de Matilde. Hay un chiquito que, bueno, en estos momentos no me acuerdo el nombre, un pibito joven que toca, hace percusión, así que, y están soñando muy bien. Y bueno, se nos dio a nosotros esta vez. ¿A quiénes te acompañaron? Me acompañó Mariano Cervantes, el Chano, y esta vez, en esta oportunidad, me acompañó Cristian Sampaloni, que es un chico de Santo Tomé. Ah, en guitarra. En guitarra, sí, sí. ¿Vos también con guitarra o solo vos? No, no, yo solo vos. Solo vos. Ajá. Bueno, el chamamé te sale, digo, no puede llegar a un tema que te caiga mejor a vos, digo, lo compusiste vos, la letra es de Gonzalo, ¿no? No, la letra. La música. La música, sí, la música es de Gonzalo y bueno, la letra es tuya. La letra es tuya. Tavo, vas a estar en la misma noche que estaba el Pintos. Sí, sí, sí. La verdad que eso tiene un plus especial, ¿no? Yo creo que es una de las noches más fuertes del festival, junto con la del domingo que está Jorge Rojas. La verdad el horario todavía no lo sé, pero bueno, estamos ya con estar ahí. Digo, para que la gente llegue a dimensionar, algunas noches Sauce Viejo convoca casi 30.000 personas. Ya para un cantante tener 30.000 personas, estar en un escenario increíble, con un sonido espectacular, ya es una gratificación. Sí, por favor, sí, sí. Mirá, a mí me tocó hace aproximadamente 18 años, cuando integrábamos el grupo Hassim Maná, fuimos invitados por la comuna de Sauce Viejo en esa época, estaba Pepe Vázquez, y cantamos ante 22.000 personas. En esa época el grupo lo integraba, Carlitos Peralta, Duilio Jensen, Gaby Garbarini, Damian Massini y yo. Y, como ves, la verdad que fue algo tremendo. Y para colmo nosotros, esa noche, como habíamos sido invitados, cantamos antes de los Nocheros. O sea, nosotros nos cruzamos con los Nocheros en el escenario. No, realmente espectacular. Ve tanta gente ahí. ¿Y tiembla un poquito la voz ahí o no? Y un poco se mueve. Un poco se mueve. Sí, sí, sí. ¿Y cómo se hace para controlar eso? Porque, no sé, me imagino que ese nerviosismo puede ser una valla a surcar, a vencer, a decir, si paso esto, ya estoy, o puede ser un factor que juega en contra. Y corre un poco de todo. Pero yo creo que, bueno, en esa noche que fuimos a cantar, es como que al ver tanta gente, por ahí los nervios ayudaron a que uno se desarrolle mejor en el escenario, ¿no? Espero que esta vez sea igual. Pero ya te digo, nosotros ya, hoy ya un poco más maduro de años, vamos a ir a disfrutar de este momento. Bien. Te decía que en las redes sociales cargamos la noticia en la voz y lo que pasó fue increíble. La cantidad de gente que lo compartió, que estés felicitado. Te pasó lo mismo en tus redes sociales. Esto también, digo, algo muy similar y aparte sé de la amistad noble que tienen con Diego, que les esté pasando esto en el mismo momento, en consonancia, después de tanto camino recorrido. Que es premio para los dos. Sí, sí. Por eso te decía, premio para los dos, pero también para San Carlos. Seguro. Estamos representando a San Carlos en distintos festivales del país. Te queda nada. ¿Cuándo es la noche? ¿El 12, 13? Lunes 13 de enero. El lunes 13. ¿Y hay ensayos? ¿Se redorna la cantidad de ensayos o lo de la fiesta también atenta con el resto? Sí, un poco atenta lo de la fiesta. Pero sí, sí. De todas maneras estos chicos, como Mariano ya sabe la manera de hacer los temas, porque bueno, Mariano hace rato que me viene acompañando, se juntan ellos dos en lo instrumental y hoy en día con el tema del WhatsApp y todo eso, entonces me pasan las bases ellos y yo voy cantando arriba de eso. Bueno, ¿son dos temas los que vas a interpretar? Creería que sí. Todavía no me dijeron nada los minutos que nos van a dar, pero creería que son dos temas. ¿Crees que esto puede ser el despegue de otra cosa superior? Digo, que sea una vidriera como para hacer conocido tu voz en otros lados, o lo tomás con cierta calma este tema. No, yo lo tomo con cierta calma. Lo mismo que cuando volvimos del Beko Skin y todo eso, uno siempre apunta a seguir cantando, a que la gente lo convoque, que lo lleve, porque realmente lo que uno ama es cantar, tanto Diego como yo, los dos tenemos nuestro trabajo y ojalá se pudiera vivir del canto, de la música, pero bueno. ¿Está ese sueño ahí todavía latente? Y siempre está, siempre está el sueño. Por más que digamos, ya no sean chicos de 20 años, el sueño está intacto. Claro, y por eso mismo uno sigue en todo esto, el sueño y las cosquillas en la panza no se van nunca. El día, o sea, un músico me dijo, el día que vos no sientas más cosquillas al subir al escenario no vas a cantar más. Claro, ese nerviosismo es también una muestra de respeto hacia la gente. Sí, seguro, seguro, seguro. Uno siempre va a cantar y siempre con el mayor respeto hacia el público, ¿no? Eu, pervado. Un ejemplo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!